Siento santo, santo eres tú, santo santo, santo eres tú. David Ureña, 23 años de edad. Tiene un hemangioma cavernoso labial. Se lo diagnosticaron cuando tenía 4 meses de edad, por lo que comenzaron a brindarle un tratamiento en el Hospital Nacional de Niños. A los 5 años le hicieron una cirugía y le quitaron gran parte del tumor benigno. Después comenzó un proceso difícil pues estéticamente no se veía bien y en la escuela hasta le hicieron bullying. Después de ahí fue un proceso muy difícil en lo que es la escuela, el bullying y todo eso porque eso marcó mucho lo que es mi forma de hacer, tal vez mi autoestima y eso me dañó. Aparte del riesgo de lo que implica tener un hemangioma labial cavernoso porque al realizar deporte, diferentes actividades, exposición a calor, muchas de estas cosas afectan el desempeño de la vida cotidiana a la hora de uno tener un angioma, no solamente la parte estética. Con los años empezó a sobrellevar su caso e indagando encontraron un especialista en cirugía vascular en Argentina a quien contactaron. Él nos ofreció su ayuda, logramos contactar varios casos que él ha tratado a través de su página web y bueno pues la verdad es muy esperanzador ver muchos de los casos que él tiene y contactarnos personalmente con pacientes de él y nos dan esa certeza de su calidad. Eso nos ha dado mucha esperanza y a raíz de eso iniciamos una campaña. La operación cuesta alrededor de 8 millones de colones por lo que emprendieron una campaña para recaudar los fondos. David estudia Ingeniería en Seguridad Laboral Ambiental en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en donde le están ayudando en esa campaña y también por medio del Ministerio Juvenil Sal y Luz de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Es difícil, entonces yo siento que es un proceso en el cual he ido mejorando poco a poco pero sin embargo Dios me ha dado la oportunidad hoy de poder realizarme esta cirugía y poder sentirme mejor y tener la mejor calidad de vida. A través de este proceso estamos haciendo lo que es la recolecta para lograr los fondos necesarios para poder viajar a Argentina y poder realizarme esta cirugía. A él le encanta jugar bola, bailar, cantar, escuchar música, estar con la familia, salir con los amigos, le gusta la naturaleza, aprender cosas nuevas y andar en moto. Hasta forma parte de la cimarrona La Miguelona. Sus amigos lo describen como una persona muy servicial y llena de carismas. Estoy muy agradecido con cada una de las personas que me han ayudado, funcionarios, amigos, Federación de Estudiantes y también mi familia, la familia de mi novia que han estado conmigo. Muy agradecido de hablar con todos los del Ministerio Juvenil Sal y Luz que son de mi iglesia, de mi iglesia católica. Estoy muy agradecido con el Ministerio Juvenil Sal y Luz de la Renovación Carismática, que es donde me inicié y el grupo en el cual sané muchas de las heridas que ha traído eso a mi vida. Para ayudarlos se puede hacer algún depósito en la cuenta del Banco Nacional 200-01-010-067609-5 o en el Banco de Costa Rica en la 010-01-001-0444-043-9. Si usted desea también más información puede comunicarse al número telefónico 85 84 78 87. Le espera poder realizarse su operación muy pronto y que cambie completamente su vida.